5, 4, 3, 2, 1... Se viene todo Blue en vivo Para todos ustedes, linda gente de Santa Cruz Que comience la rumba, que comience la fiesta, vamos Para todos ustedes, linda gente de Santa Cruz 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A fuerte! ¡Muy bien! ¡Dómalo! ¡Dómalo! ¡Se la sabe! ¡Dómalo! 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 Siempre en la misma rutina Y nos vemos por la esquina Eritando el mirar Y mi cuerpo no se acostumbra A ese amor entretenebra Que es más fuerte que un volcán ¡Fuerte! Y eso ririo de una luna ¡Cómodo! No se puede continuar ¡Cómodo! Por desgracia o por fortuna No te dejaré Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Ni a que mi nombre censuren Por toda la ciudad Aún no lo pague la lengua, ahora no hay quien me detenga de la alta sociedad Y este río desbordado, no se acuerde con color Si lo nuestro es un pecado, no dejaré mi pecado ¡Arriba! Escándalo, 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 escándalo Es un escándalo, escándalo, escándalo No me interesa que me tomen con sorpresa, una mañana siempre a mi mismo Así que ojalá, sacó lo que me da la gana, yo soy el que no tiene signo Como dice el Santa Cruz, las manos arriba La gente escandalosa, rico, tómalo Escándalo, 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 escándalo Y el escándalo del llano Es el escándalo de nada Un escándalo de nada El escándalo del llano Van a las heridas La gente es ¡Un, dos! ¡Qué bonito! Gracias ¿Cómo le estamos pasando? ¿Dónde está la gente alegre esta noche, señores? ¿Dónde está la gente que se vino desde la ciudad de La Paz? Quiero saludar a toda esta hermosa ciudad de Santa Cruz Están permitidos presentarnos para cada uno de ustedes en este primer show Con mucho cariño, este mix, el abastorno de los grandes Samo Ruiz y Chelo Cordejo, suena y dice ¡Suéle y dice! ¡Como el mundo! ¡Suéle y dice! Muy buena noche mi gente de Santa Cruz Este repete de canciones es para todos ustedes Con mucho cariño de todo Blue ¡Vamos a ver! ¡Vamos, lo cantamos! Siempre me traiciona la razón Me domina el corazón ¡Allá el mundo! ¡Fuerte! ¡Como viste! No sé luchar contra el amor No, siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora ¡Ike! ¡Ike! Es por eso que mi alma llora ¡Suéle porque es! Y ya no puedo más ¡Como! Y ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia ¡Como viste! Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy haciendo derrotar ¡Ambriar! ¡Como viste! Y mi vida ¡Como viste! ¡No se escucha! ¡Como viste! ¡Como viste! ¡Como viste! No hay por amor No quiero más vida que su vida Me la acolí Vivir así es morir en amor Soy mendigo de sus besos No soy su amigo Quiero ser algo más que eso Me la acolí Y las palmas arriba 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 ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Y cómo está tú! ¡Todo blue! ¡Fuelmas arriba! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡No te gustan! ¡Quiero gustar! ¡Certacruz! ¡Cómo viste! ¡Cómo! 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 ¡Certacruz! ¡Certacruz! ¡Veis! ¡Veis! ¡Certacruz! ¡Puente! ¡No te gustan más porque! ¡Sí! ¡Todos juntos! ¡Y enténme! En tus ojos dicen la verdad ¡Y enténme! ¿Y cómo estás tú? ¡Todo Blue! ¿Se la sabe? ¡La gente más alegre! ¡Lo pensamos! ¿Cómo dice? A tus besos y a tu piel Por lo de bien A tu vida, a tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se me lleva Cuando te llamo Y tu nombre se vuelve Y me abraza entre tus rasas Y ella esconde mi tristeza ¡A ver, no, no, duerme! ¡Y al! ¡No se escucha! ¡A ver, no, no, no! Algo de a mí ¡Y ahora tú vas con Dios! Y quiero vivir Yo quiero vivir Y sabes por qué Te vas, amor ¡Y la vueltita! 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 Y saber por qué Te vas, amor ¿Dónde está la gente más célebre esta noche? ¿Dónde están los fans de Todo Blue? A ver, ¿dónde están las chicas fanáticas de la agrupación Todo Blue que grite? Con mucho cariño Santa Cruz De todo corazón Hoy es un día muy especial para todos nosotros Al igual que para ustedes A cada una de las fraternidades A la fraternidad amistad de Oruro Que viene a sacar A la presión de Santa Cruz Vamos a regalar Unas bonitas poleras Pero antes Quiero ver ¿Dónde está la gente que grita más fuerte? ¡Un gringo! A ver, Celos Yo te digo ¿Por allá o por acá? ¿Dónde está la gente más alegre? Por allá No sé A ver, arriba las manos Arriba las manos Todo el mundo arriba las manos A ver, arriba las manos Esta va a ir hacia atrás Como el ramo de flores A ver, como el ramo de flores A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Un, dos, tres ¡Va! Va la otra, va la otra A ver ¿Dónde está la gente que dice Y cómo está su Porque rico Toma ¡Qué rico! ¡Y se va la otra! Oye, Simon Ruiz Hay mucha gente que también te quiere a ti En especial A ver ¿Cuánta gente que quiere que Simon Le regale su polera? Levante la mano Ya, pero yo quiero primeramente Que canten este temita que les voy a dedicar Ok Y el que canta más fuerte Se lo va a llevar Atención El que canta más fuerte esta canción Se lleva a la polera De Simon Ruiz Rocha Señores Y saltando, saltando, saltando ¡Eso! Bueno, con el séptimo de Bolivia En todo blu A ver La gente más leve Con las palmas arriba 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 Como lo decimos Como dice Que no lo digas Y desde que me he perdido el sueño Venga vino dormido Y yo no puedo ni pensar Y quiero agarrarme el rigor Y me amargo peor Y quiero agarrarme el rigor Para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti Y me amargo peor Y la vueltita, y la vueltita Y la vueltita, la vueltita, la vueltita Todo cruz Ahora fuerte Quiero agarrarme el rigor Vamos a escuchar ¿Cómo dice? Sí ¡Arriba! Quiero agarrarme el rigor Para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti Y me amargo peor Dice, báilalo así ¿Dónde está la gente que está tomando cerveza? Con las cheras arriba ¡Eso! Con las cheras arriba ¡Eso! Arriba la cerveza, che, bolitas ¿Cómo dice? A donde quieras que tu vacia llorarás Que algún día que mi cariño extrañarás Tú me dejaste y me dejaste un gran dolor Poco a poco de tu cariño, ya la sabes Y migajas de amor me diste tan solo Migajas y yo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como un triste perro atrás de tus padres Me tuve que conformar con un poco de ti Entre mil quejas de amor Y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Oye que rico señores, Santa Cruz Con las manos arriba No se gusta, se va, se va Se va la polera, se va la polera ¿Cómo dice? Y migajas de amor me diste tan solo Migajas y yo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como un triste perro atrás de tus pasos Me tuve que conformar con un poco de ti Y entre migajas de amor ¡Qué bonito! ¡Qué interesante es un aburrido! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Eso! Oye quiero ver a la gente más alegre ¿Cómo dice? ¡Dale, dale, dale, todo blue! ¡Todo junto! ¿Ok? Para ustedes queridas amigas ¿Cómo quieres que yo siga a vivir sufriendo? Todo lo que pasó, olvídalo ¿Cómo dice? ¡No se escuchan! Y vuelve a mí, junto a mí Solo en la noche, mi amor, que yo te encuentro Pero la vida sin tu amor no es amor ¡Y dice! ¡Ay, amor! ¡Qué! Vuelve a mí, junto a mí ¡Cómo! Lloré por ti ¡Solo mujeres! Lloré por tu amor ¡Ay, amor! Vuelve a mí, junto a mí Lloré por ti ¡Lloré, lloré! ¡Cómo dice! Lloré por tu amor ¡Qué rico! ¡Ay, amor! Vuelve a mí, junto a mí ¡Cómo! Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Cómo dice! ¡Eso! ¡El que no canta el sabrido! ¿Quiere escuchar a la gente alegre? ¡Con las chelas arriba! ¡Eso! ¡Con las chelas arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito, chicos! ¡Vamos todos juntos! ¡Cómo dice! ¿Cómo quieres que yo siga a vivir? ¡Todo lo que pasó, olvidarlo! ¡Ustedes! ¡Ay, amor! ¡Vuelve a mí! ¡Con las chelas arriba! ¡Lloré por ti! ¡Cómo dice! ¡Sí! 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 ¿Sí o no? ¿Simon o nuestro amigo? ¡Simon! ¿O nuestro amigo? ¿Cuál es tu nombre, maestro? Santiago, queridos amigos, gracias Santiago. Gracias, gracias Simon. Queridos amigos, felicidades. ¿Dónde está la gente que vino a ver? A un integrante que se le ha rompido a la de Bolivia. Por este lado, tenemos a ¡Marcelo Cornejo! ¡Mueve tu cucucuta! ¡Mueve tu cucucucuta! ¡Mueve tu cucucucuta! ¡Mueve tu cucucuta! ¡Chicas! ¡Mueve tu cucucuta! ¡Mueve tu cucucuta! ¡Mueve tu cucucucuta! ¡Mueve tu cucucucuta! ¿Quieren más? ¿Ahora nos sacamos los sacos? ¡No, mentira! Muchas gracias, un aplauso al cabrón de ustedes por permitirnos estar acá fraternidad con mucho cariño amistad desde la ciudad de Oruro. Esta noche, querido Pato vamos a dedicar a la gente y deleitar una de las canciones éxitos del momento y de la agrupación Todo Blue que te trae con mucho cariño a nuestras queridas amigas fans ¡Como dice! Bueno, les voy a cantar un temita que muchos aquí ya se la conocen y bueno espero que muchos me ayuden a cantarla gracias por todo el apoyo esto es todo Blue para todos ustedes nuestro primer concierto en vivo ¡Gracias! ¡Mil gracias! ¡Gracias! ¡Los quiero mucho en serio! Y para todas las mujeres dice esto ¿Cómo es? No te olvides, mujer Quisiera que comprendas ¿Cómo es? Mi querer ¿Qué? Mi querer ¡Riga! ¡Eh! ¡Eso! Quiero ver toda la gente alegre esta noche en Santa Cruz ¡Escuchá! ¡Ahora! ¡Con las velas arriba! ¡Con las velas arriba! ¡Qué bonito! Todas las mujeres solteras ¿Cómo dice? ¿Cómo le va ya? No te olvides, mujer No te olvides, mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo Yo te olvidé No te olvides, mujer No te olvides, mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo Hoy vivir ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Con las velas arriba! ¡Eso! ¡Para todas las mujeres solteras! ¡Que son amigas! ¡Con las velas arriba! ¡Este alegre de Santa Cruz! 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 ¡Escucha! ¡Tiene el teclado! ¡Cris de Ame y Naceli! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Se bonita! ¡La vueltita, la vueltita! ¡Con la vuelta! ¡Así! ¡Esa vueltita! ¡Así! ¿Cómo dice? No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué No sé por qué Con nosotros estás jugando ¡Cris de Ame y Naceli! No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué No sé por qué Tú me estás lastimando ¡Eso! ¡Eso! ¡Y la vueltita! ¡La vueltita! ¡Qué bonito! Oye, Pino, ¿cómo dice? ¡A ver, escucháme! ¡Se acabó dice! ¡Esa vueltita se baila! ¡Sí! ¡Agrupación! ¡Dos! ¡Dos! ¡Club! ¡Qué bonito! ¡Uno de los grandes sencillos! ¡Lo bailamos en vivo! ¡En Santa Cruz! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Papas arriba! ¡Y eso! ¡Vamos a bailar! ¡Hasta que no de más! ¡Como dice! ¡Venga, Rubén! ¡Ah! ¡No se ha venido! ¡De la soledad! ¡Esa pena del amor! ¡Ca veces se paga por traición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por lo tanto que pasó! ¡Y con mi corazón! ¡Ah! ¡Y vivo enamorado de! ¡Los chicas! ¡Que realmente son y bien! ¡Y la vueltita! ¡Y la vueltita! ¡Y la vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Dímelo, Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¡Que realmente son y bien! ¡Y la vueltita! ¡Que me dice! ¡Ya comprendo que el amor A veces trae dolores a mi corazón Hablando de mujeres como hoy Esos que me han pagado mal Y este historia terminó Cuando amas se marcharon Con su corazón amor Dejando, destrozando toda mi ilusión ¡Qué triste realidad! ¡Qué! ¡Como dije! ¡Y qué triste realidad! ¡Y atención! ¡Todo lo! ¡Todo lo! ¡Todo lo! ¡Todo lo! ¡Todo lo mundo con una mano se ríe! ¡Eso! ¡Con la palma se ríe! ¡Eso! ¡Con la palma se ríe! ¡Quiero escucharlo, queridos amigos del Santa Cruz! ¡Lo metemos juntos! ¡¿Cómo dice? ¡Porque yo! Pienso en ti, solo pienso en ti, desde que te conocí, yo de ti me enamoré, pero tú juegas con mi amor, sabes que muero por ti, no me niegues tu querer, nunca más, de ti me pude olvidar. Dale todo blue, dale todo blue, dale todo blue, que rico, quiero escucharte, como mi chico, no puedo olvidarme de ti, porque tú eres parte de mí, yo no lo puedo aceptar, ya no vuelvo a verte jamás, no puedo olvidarme de ti, porque tú eres parte de mí, Yo no, yo no lo puedo aceptar, ya no vuelvo a verte jamás, no. Y como, que, sigue la palma, las chicas solteras, las chicas solteras, con las palmas arriba, con las palmas arriba. Y como, que bonito, queridos amigos, aplausos, ¿dónde están los aplausos? ¿Tienen fila para seguir bailando o ya se cansaron? ¡Se cansaron! No se escucha, mejor nos vamos, a ver, ¡se cansaron! Esta canción, vino de las mejores doces de toda Bolivia, queridos amigos, señoras y señoras, queridas comparsas de Bolivia entera, y principalmente de la ciudad de Santa Cruz de Oruro, esta canción titula, Amor y Odio. ¡Eso! ¡Eso! ¡Como! Quiero que las chelas arriba, chelas arriba. ¡Con las chelas arriba! ¡Eso! ¡Con las chelas arriba! ¡Eso! ¡Lorezana Cervecitas arriba! ¡Qué poder, qué poder! ¡Qué poder! ¡Báilalos sí! ¡Escucha! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toda la mujer es viva de la noche! ¡Lo que te amo! ¡Eso! ¡Te amo más y nunca! ¡Y no sé vivir sin ti! ¡Corazón dime que siempre es que no lo puedo entender! ¡Como dices! ¡No lo sé! ¡Si es tan poco! ¡Eso! 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 ¡Te amo más y odio! ¡Y no sé vivir sin ti! ¡Como dices! ¡Por favor dime Dios mío, ¿qué es lo que yo debo hacer! ¡Por qué! ¡No lo sé! ¡Eso! ¡Eso es dolor! ¡Puede! Lo que tristeza en mi corazón ¡Como qué! ¡Como dices! ¡Dios mío dime qué me pasa! ¿A qué es el odio con tanto amor? ¡No sé si he llegado a quererla más! Lo que tristeza en mi corazón ¡Sí! Porque lo odio y siento amor ¡Dios mío dime qué me pasa! ¿A qué es el odio con tanto amor? ¡No sé si he llegado a quererla más! ¡Dios mío! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Quiero ver a todas las lindas ¡A todas las lindas de la noche! ¡El que no hace palmas es un aburrido! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Carrión! ¡Te amo más, te odio! ¡Y no sé vivir sin ti! ¡Por favor dime Dios mío! ¡Qué es lo que yo debo hacer! ¡Por qué! ¡Y yo solo sé! ¡Que hay dolor! ¡Y ahora! ¡Qué es lo que tristece mi corazón! ¡Por qué lo odio y siento amor! ¡Dios mío dime qué me pasa! ¡Así es el odio con tanto amor! ¡No sé si he llegado a quererla más! ¡Como dice! ¡Y lo que tristece mi corazón! ¡Por qué? ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Dios mío dime qué le pasa! ¡Así es el odio con tanto amor! ¡O no sé si he llegado a quererla más! ¡No lo sé! ¡Ya lo dije! ¡Eso! ¡La gente que le gusta lo que le gusta! ¡Y tú ya estás tú! ¡Todo blue! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡No se escucha! ¡Seguimos, seguimos! ¡Así! ¡Qué rico! ¡Usted es el odio! ¡No se entionó! ¡Eh! ¡Así! ¡Así! ¡Oye chicas! ¡No llores! ¡No llores! ¡No van a llorar! ¡¿Cómo dice? ¡Lo que hacemos! ¡Este corazón no quiso tun-tun-tun! ¡Oh! ¡Este corazón no se enamoró! ¡Todo lo que hacía era vacilón! ¡Nunca imaginé que ibas a llegar! ¡Y yo no, no! ¡No te me acercas, pierdo la razón! ¡Y cuando todo bailas, yo pierdo el sol! ¡Y cuando sonríes, yo quiero besar! ¡Y cuando caminé, te puedo matar! ¡Nunca imaginé que ibas a llegar! ¡Nunca imaginé que me iba a enamorar! ¡Quiero que me digas si me ilusioné! ¡Por qué! ¡Es amor fuerte! ¡Nunca imaginé que ibas a ser así! ¡Y poco a poco yo empecé a querer! ¡Y me olvidé que fui gay! ¡Y un amigo! ¡Má! ¡Bú, bú, 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 bú! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Somos tu grupo! ¡Dos, los, un! ¡Eh! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Nuncao! ¡Las palmas de arriba, hasta el fondo! ¡Comparse amistad! ¡Como dice! ¡Cuando te me acercas, pierdo la razón! ¡Y cuando tú bailas, yo pierdo el sol! ¡Y cuando sonríes, te quiero besar! ¡Y cuando caminas, te puedo matar! ¡Yo nunca supe que ibas a llegar! ¡No me imaginé que me iba a enamorar! ¡Como dice! ¡Quiero que me digas si me ilusioné que es amor! ¡Otra vez, suerte! Y es en ti ¡Suavecito, suavecito! ¡Cuál es el señor! Y por primera vez ¡Y tu amor! Y nunca imaginé ¡No, no, no, no! Y que iba a ser así ¡Y poco a poco yo! ¡Y yo, y yo, y yo! ¡Eh, oh! ¡Te empecé a querer! ¡Y me olvidé que fui! ¡No, no, no, no! ¡Y un amigo más! ¡Ey! ¡Tú saca tus penas, sirvete, seco y ponga a tomar! ¡Ey! ¡Tú saca tus penas, sirvete, seco y ponga a tomar! ¡Tú saca tus penas, sirvete, seco y ponga a tomar! ¡Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, ¡Salud! ¡Qué rico! ¡Agrupación! ¡Todo, luz! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡A ver, con todos ustedes, hasta cómo dice! ¿Quieres jugar y me doy cuenta? ¡Como, como! ¡Porque esta historia ya la he vivido! ¡Qué rico! ¡Que eres una guerra, soy tu enemigo! ¡Pero de los peores que hayas tenido! ¡A ver, abri, chumbo! ¡Que eres una guerra, soy tu enemigo! ¡Pero de los peores que hayas tenido! ¡Sóntame, para más, a ver, a ver, ¿cómo dice? No quiero que te acerques, no, no, no No quiero que me mires, no, no, no ¡No! ¡Que para ese entonces ya la he vivido! ¡Sí! ¡A mi corazón mal herido! ¡Como dice Lucy! ¡Virte! ¡Hagan cerveza! ¡Eso! ¡Como escucha por allá! Por su falso amor Por su falso amor Y por lastimar A su pobre corazón ¡Eso! ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Marque! ¡Marque! ¡Marcale! ¡Como, como es! ¡A ver! ¡Fuel más arriba! ¡Eso! ¡Fuel más arriba! ¡Eso! ¡Fuel más arriba! Quiero escucharle a nuestro cariño ¡Como dice! ¡Biense noche! Y en ese lugar me voy a cantar ¿Y cómo, cómo? Porque esta historia ya la he vivido ¡Bien a vivir por ti! Que eres una guerra Soy tu enemigo De los peores que hayas tenido ¡Como dice! Que eres una guerra Es tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido ¡Como la gente soltera dice! No quiero que te acerques ¡No, no, no! No quiero que me mires ¡No, no, no! Me parece entonces ya preferir ¡Qué! A mi corazón mal herido ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Traigan cerveza Quiero tomar Por su falso amor Para allá, para allá Traigan cerveza Quiero tomar ¿Y qué? ¿Y qué? Por su falso amor Por estimar ¿Qué? Chica A mi pobre corazón ¡Marque! ¡Marque! ¡Baila! ¡Macho caporal! ¡Es de Oruro! ¡Como dice Walter! ¡A ver! ¡Baila, baila, baila! ¡Que mueves! ¡Marque! 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 ¡Con la luz! ¡Qué rico! ¡Se baila! ¡Así! ¡Guau! ¡Qué bonito público, queridos amigos! ¡Dónde están los aplausos para todos estos músicos tan grandes! ¡Guau! Una pregunta, Ganchito Dímelo Creo que se están durmiendo Sí ¿Sí? ¿Quieren almohada al fondo, no? Vamos a hacer una pregunta Pero queremos que nos respondan bien fuerte Ok ¿Ya? A ver, Santa Cruz Y Oruro Y La Paz Y toda Bolivia ¿La están pasando bien? No, de tu lado no se escucha A ver El mío, el mío, el mío Este es mi lado Queridos amigos de Santa Cruz ¿La están pasando bien? ¡Qué bonito! A ver Una pregunta La pregunta Es lo que nos identifica a nosotros Queridos amigos Quiero escuchar fuerte ¿Y cómo estás tú? Oye, no se escucha A ver ¿Y cómo estás tú? Veo que hay estrellitas de Simon por ahí adelante Veo que hay fans Queridos amigos, muchas gracias Estamos llegando A una parte muy importante de nuestro show Porque a partir de ahora ustedes van a empezar a llorar Y el que llora pierde ¿Sí o no? Dímelo Quiero saludar Me dijeron hace rato Que van a venir por tantas personas Además de todos los fraternos Mamita querida Con mucho cariño esta noche Quiero felicitar Agradecer por la invitación a Walter Vázquez Y la señora Lucy Chayapa ¿Dónde están los aplausos? Fuerte los aplausos por favor Como se lo merece Mis felicidades Muchas bendiciones Que Dios y la Virgencita siempre nos acompañen En todo lugar Que tengan muchos más éxitos Junto a cada uno de estos señores Y queridos fraternos En toda Queridos amigos Esta noche Tenemos una canción muy bonita Un mix Que viene acompañado de cerveza Si tienes cerveza en la mano Agárrala Porque no te vas a despegar de ella Querido Alan En la batería Suena y dice Y es que no cuando está un río Saltando 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 Con las manitos Arriba Y arriba Con las manitos Arriba Y arriba Un de los séptimos grandes Lo que llamas Como dice Lucerito Porque perdiste Estos raros En la sierra Allá muy lejos Escuchamos Llante Lucerito Porque perdiste Estos raros En la sierra Allá muy lejos Escuchamos Llante ¿Cómo, cómo es? Una noche Quiero buscar Contemplando el panorama ¿Y cómo, cómo, cómo? Y a lo lejos Te hice Un lucero Que lloraba ¿Cómo dice? Después Yo me transformé En paloma Mensajera ¿Dónde están los palomitas? Y a lo muy alto Volé Confundiéndome En la niebla ¿Y cómo dice Para llaves Se la sabe? ¡No, no, no! Y lo Porque perdiste Estos raros En la sierra Y en la sierra Allá muy lejos Escuchamos Llante Lucerito Porque perdiste Estos raros En la sierra Y en la sierra Allá muy lejos Escuchamos Así se baila Con todo Así se toma Con todo Así se goza Con todo Así se canta Con todo Con todo Blue Morenita 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 De mi vida ¿Cómo dice? Te quiero corazón Un día tú De mis tales caras No sé que sería así Si te vas Si te vas Solito quedará mi corazón Si te vas Solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón Queridos amigos ¡Eso! Quiero que las manos se arruinan El que no se arruinan es un aburrido Santa Cruz Y ahora, con las palmas arriba ¡Eso! Con las palmas arriba ¡Eso! Morenita, morenita de mi vida Te quiero, te quiero corazón Un día tú de mí te alejarás No sé qué sería vivir Y si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón 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 No me quieres, dímelo No se escucha, a ver ¿Dónde están los aplausos? ¿Saben qué? Yo le voy a decir algo en lo personal Por primera vez estoy conociendo Santa Cruz ¿Y saben qué? Me estoy asando Pero amo Santa Cruz Porque amo a toda su gente Y amo a todos los que siempre apoyan Y quiero pedir un fuerte aplauso Para cada uno de ustedes, queridos amigos ¡Wow! ¿Saben qué? Si hace rato estabas tomando Ahora vas a tener que comprarte otra cajita ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque quiero mandar un saludo A la fraternidad que estuvo con nosotros Acompañándonos desde un principio Las estrellitas de Simon también Tengo unos saludos especiales A la fraternidad de Amistad de Oruro ¿Dónde está la fraternidad de Amistad de Oruro? Oye, ya podéis saber ¿Dónde está la fraternidad de Amistad de Oruro? Quiero saludar a la cabecilla pasante de 2024 Walter Vázquez, señora Lucy Chayapa Hijos Que hicieron presente todo esto ¿Ok? A nombre de todos los fraternos A nombre de nuestros queridos pasantes Quiero invitar A una melodiosa voz Que ha cautivado por mucho tiempo Y lo va a seguir haciendo en todos los escenarios de Bolivia Te estoy hablando de Simon Ruiz Rocha Que nos va a interpretar una canción muy bonita esta noche Y a tu sombra y tus besos Y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo A ver, a ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Un cacho, un cacho, otra vez Yo quiero que todo Santa Cruz me ayude a cantar esto Y toda Bolivia Vuelve a empezar Quiero vivir Yo quiero vivir ¿Saber por qué? ¿Qué? Esa Muchísimas gracias Esto es Todo Blue para todos ustedes Muchísimas gracias Los quiero mucho Rico ¿Cómo estás tú? Todo Blue ¡Qué rico! Un saludo grande Gracias a ustedes Gracias a ustedes Mierda siempre A tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Y mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve piedra Y me abraza entre tus ramas Ella esconde mi tristeza Y dice Y algo de mí Pero algo de mí Y algo de mí ¿Cómo dice? Y quiero vivir Yo quiero vivir Y saber por qué te vas amor Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita Con Todo Blue Y dice Y quiero vivir Quiero vivir Y saber por qué tú te vas amor Fuertes los aplausos ¡Wow! Gracias por todo el cariño Señoras y señores En el escenario Es tu grupo ¿Y cómo estás tú? En este momento Tenía que terminar el show Pero como nosotros Queremos mucho Cada uno de nuestras personas Amigos, familiares Club de fans Y cada uno de ustedes fraternos Le vamos a regalar Esta canción del momento Esperamos ratito Esperamos ratito de hecho Simon Dímelo, dímelo Y bueno Yo sé que este tema Este es el primer concierto Este es el primer concierto Chalito, perdón por perjudicarte Yo sé que este tema Ha causado mucho escándalo ¡Wow! Ha revolucionado Toda Bolivia Y por qué no el mundo Pero antes de empezar Este hermoso tema Y despedirme Con esto más para ustedes Bueno, yo soy Cochalito Entonces yo tengo que ir a parles Yo quisiera que me acompañen A cantar este tema Que ya se lo conocen Pero fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Empezamos Escándalo ¿No se escucha? Fuerte ¿Cómo dice? Escándalo A ver, por aquí ¿Cómo dice? ¿Qué? Escándalo Hagamos un escándalo Fuerte Que nos escuchen al frente Escándalo Te sumen eso ¡Gracias! ¡Va! ¿Y cómo estás tú? ¡Todo Blue! ¡Arriba! ¡Joyce! Mil gracias Santa Cruz Gracias a los estrellas de Simon ¡Los amo! ¡Sí! ¡Rico con malo! ¡Va! 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 ¡Cabo! ¡Cabo! ¡Y dale, dale, dale! ¡Canta Cruz! ¡Cabo! ¡Va! ¡Va! ¡Cabo! Siempre en la misma rutina Nos vemos por mi esquina ¡Cabo! Evitando el que dirá ¡Kabo! ¡Cabo! ¡Cabo! No se acostumbra a este amor entre penumbra Así que es más fuerte que un volcán Y escondido en la luna Escándalo, escándalo, escándalo Escándalo, escándalo No me importa que murmuren Ni que mi nombre censuren Puerto Vidal, desvinculado Ahora no hay quien me detenga Y aunque no pare la lengua De la alta sociedad Y este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado Lo dejaré vivir Escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me interesa que me tome por sorpresa Un armadillo siempre sigo yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana Yo soy el que decide si o no Chila, guitarra Colise Parker Arriba Lo suelo Rico, tómalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Muchísimas gracias Fuerte No me interesa Escándalo, es un escándalo Escándalo, ya no me importa Escándalo, no, no, ya nada me importa Y la paz, paz, palma, salida Para Máquina de Producciones, mucho cariño ¡Suma, Víctor! ¡Uy, ya, mamá! ¡Sumo, fe! ¡Gracias, Santa Cruz! ¡Sumo! ¡Chao, chao! ¡Ya, pa' y más! Santa Cruz ha sido un placer A la gente que está viendo desde su casita Gracias a los músicos, gracias, Taimón Gracias, Santa Cruz Ha sido un placer, esto es Todo Blue Muchísimas gracias, Santa Cruz Muchísimas gracias, Bolivia Y a todos los que están viendo desde su casita Esto es Todo Blue para todos ustedes Hasta en otra oportunidad ¡Gracias! ¿Y cómo estás tú? ¡Richo! Permiso, gracias ¿Y cómo estás tú? ¡Como dice! ¡Bendiciones, cuídense! ¡Hasta la próxima oportunidad! Permiso, gracias ¡Gracias! ¡Todo blue para todos!